Bueno, y en nuestra reflexión, hace apenas unos minutos, yo responsablemente mencioné su nombre. Dije Dalul Ordey. Ella es licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, es directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining y además es colaboradora de Camino al Sol. Dalul, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí en casita. Ay, sí, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Nada, iniciando este nuevo mes, aunque yo no sé si mi percepción, pero como que la cosa va un poquito rápido. ¿Por qué estamos a mitad de febrero? O sea, ¿ya? Sí, sí, sí. Sí, pero es que febrero tuvo muchos días. No, la quincena tiene que caer hoy. Es hoy que tiene que caer la quincena. Para Valentín. El quince es el mar. Íbamos como por el ochenta y tres de enero. Más o menos, sí, eso creo yo. Bueno, pues entonces, Dalul, hablemos sobre los beneficios de la amistad en la salud mental. Hablemos sobre eso. Estoy apagado prendida. No, tú estás aquí. Yo te estoy escuchando. Ah, perfecto. Bueno, entonces, dice que yo estoy silencio. No, 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 no se preocupen. Tú estás aquí en cabina con nosotros. Olvídate de toda la parte técnica. Ah, ok. De esa me encargo yo. Ay, sí, qué bueno. Tú te escuchas en los audífonos, ¿verdad? Sí, señor. Estás en el aire, Dalul. Entonces, a propósito del Día del Amor y la Amistad, yo me puse a leer en esta semana precisamente por el tema de todas las situaciones y de todo lo que hemos venido viviendo. Yo decía, pero es que hay algo que tiene que hacer una diferencia con respecto a cómo hemos transcurrido estos meses. Y me dio esa curiosidad de saber qué pasa en el cerebro detalladamente con el tema de las relaciones afectivas y especialmente de las amistades, ¿no? ¿Qué hace, qué beneficio, qué nos aporta nuestra salud mental el tener amigos? Y me pareció interesantísimo saber y descubrir cosas que no sabía. Entonces, vamos a comentar algunas de ellas. En primer lugar, se pone en funcionamiento una diversidad de áreas de nuestro cerebro cuando nosotros empezamos a socializar con una persona inicialmente y ya cuando es una persona que conocemos y con la que tenemos una relación de afecto. Entre esas zonas del cerebro está lo que se llama la corteza órbito frontal. Es una zona del lóbulo frontal que se encuentra como a nivel, como encima de los ojos, si lo pudiéramos ver físicamente, y que nos ayuda a discernir entre las sensaciones y lo que nos produce miedo o sensación de amenaza y lo que nos genera bienestar. Por eso, y si hablamos de que tenemos unas neuronas que perciben lo que el otro siente, por eso hay gente que uno las conoce y como que automáticamente las, de alguna manera, no empatan, no hacen ese clic. Y entonces, a partir de ahí se ponen en funcionamiento una serie de estructuras y de mecanismos. Se pone en funcionamiento un circuito que se llama PTO, que es el circuito pareto-temporo-occipital, que tiene que ver con la comunicación y el lenguaje. Y también con un elemento importante que es la memoria. Se ha determinado que las personas que tienen relaciones amistosas cercanas son personas que tienen mejores procesos de memoria y que, por lo tanto, van a tener una protección adicional al desarrollo de demencias. Entonces, el tema de conservar y de tener amistades cercanas nos ayuda a prevenir y a tener una mejor protección ante el desarrollo de demencias y enfermedades neurodegenerativas. Otro motivo más para compartir con los amigos. Una convocatoria. Yo después voy a dar unos consejos sobre esos tips importantes que no deben faltar. Entonces, ¿qué más? A nivel bioquímico pasan muchísimas situaciones interesantísimas y beneficiosas. Lo primero es que cuando reímos, y principalmente cuando soltamos una carcajada en compañía de los amigos, se hace y se dispara un torrente de dopamina, de epinefrina y noradrenalina, que son tres neurotransmisores asociados a la capacidad de poder ejecutar acciones más efectivamente, de poder interactuar mejor con el entorno y de producir sensación de bienestar y de satisfacción. Esto, a su vez, ¿qué hace? Fortalece el sistema inmunológico. Una persona que sonríe, que está contenta, que se siente bien, es una persona que va a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte y, por lo tanto, va a ser más resistente a los virus, a las gripes del entorno y a cualquier situación de salud que pueda andar por ahí en el ambiente y que crea, entonces, una mayor resistencia a contraer esas enfermedades. Pero también se ha determinado que aquellas personas que, de alguna manera, tienen algún tipo de enfermedad fuerte y que tienen un círculo de amistades que lo sustentan, tienen una mayor esperanza de vida y tienen una tasa de recuperación mucho más rápida y efectiva que aquellas personas que son más solitarias. Por lo tanto, el tema de la salud integral del ser humano está vinculada a esa capacidad de relacionarse. Tenemos que recordar que, sobre todas las cosas, somos seres sociales y necesitamos del otro. Si usted tiene un bebé que nace y lo deja solito en una cuna, por más linda que sea la cuna y por más cómoda que sea, y no tiene interacción humana, ese bebé no va a sobrevivir. Y eso es un patrón que nosotros tenemos a lo largo de la vida. Necesitamos del otro para hacer y para validarnos, pero también para, en comunidad, producir procesos de desarrollo y adaptativos a nuestro entorno. Entonces, de igual manera, otros neurotransmisores que se producen al compartir con las amistades es la serotonina, que está relacionada con el placer, la saciedad, con la paz, con la tranquilidad. Está también todo lo que tiene que ver con la reducción de los niveles de cortisol. Sabemos que el cortisol es el neurotransmisor, la hormona que está vinculada al estrés y una reducción y una disminución del cortisol al compartir con los amigos va a producir una reducción, una disminución del estrés y también puede mejorar el tema de la aparición de depresiones y de situaciones de tipo emocional. Ayuda a vivir más años. Se ha comprobado. 120, 120, Dalú. Esa es la consigna. En un estudio que se realizó en varias universidades, hay más de 148 estudios vinculados a este tema, se ha determinado que las personas que tienen un círculo de amistad a lo largo de la vida y principalmente en la tercera edad, tienen la capacidad, o sea, tienen la predisposición de vivir más años que aquellas personas que son más solitarias. Entonces, si usted quiere llegar a muy viejito, muy viejito, muy viejito, ya sabe lo que tiene que hacer. Haga y fortalezca su círculo de amistades. Ya hablamos que reduce el riesgo de demencias, pero uno interesantísimo que también encontré, reduce el riesgo de muerte por accidentes y por situaciones cardiovasculares. Él se determinó y se hizo un estudio, creo que en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, donde se hizo un seguimiento longitudinal a una serie de personas con situaciones cardiovasculares, con cardiopatías importantes y aquellas que tuvieron mejores niveles y una salud más estable y menos situaciones de riesgo, fueron aquellas personas que se determinó que la diferencia, una de las diferencias básicas era que tenían un círculo de amistades con las que se reunían con frecuencia, con las que comparten, etc. Entonces, para cuidar el corazoncito, reunirse con las amistades, compartir y tener a eso. Otro importantísimo, reduce la sensación y el dolor, porque el tema de la afiliación, del contacto físico, de la empatía, del compartir con los demás, hace que nuestro cuerpo produzca de manera natural una mayor cantidad de endorfinas, pero además aumenta los receptores que tienen que ver con recibir esas endorfinas para que el dolor disminuya de manera natural. Entonces, cuando le duele la cabeza, dése una llamadita, alguna amistad querida y dése una conversadita a ver qué pasa. Dalul, te llamo porque me duele la cabeza. Vamos a hablar un ratito, a ver qué sucede. Dame unos cuantos miligramos de Dalul, a ver si se me quita esto. Sí, exacto. Otro que me encantó y que me acuerda mucho a unas amistades que quiero mucho es que ayuda a mantener el índice de masa corporal, porque generalmente hay un proceso de activación física cuando se comparte con las amistades y que muchas veces también entra también el componente de la actividad física como tal. Vamos a correr, vamos al parque, vamos a la playa, vamos a... Y eso entonces ayuda a mantener una mejor salud física, un mejor índice de masa muscular y porque además, al reducir los niveles de cortisol, entonces tampoco se acumula menos grasa corporal y entonces yo utilizo otras fuentes de energía que queman mi grasita para yo estar en mejor condición física cuando interactúo con mis amistades. Mira, Dalul, ir donde Carolina, como tú a veces cuadra esas juntas, donde Carolina también ayuda es... Bueno, sí... Ahí hay una combinación. Ahí hay una combinación. Para que nuestros amigos Camino del Sol oyentes sepan, Carolina le decimos a un espacio donde hacen comida. Alemana, que es deliciosa, sobre todo carne. Y nosotros tres, igual Dalul, somos fan de Carolina. Visitamos por ahí, sí, llegamos por allá. La pandemia nos alejó un poco, pero saludos, Carolina. Igualmente, bueno, el tema es que eso no se hace todos los días. Entonces hay un tema ahí de regular la frecuencia de la ingesta de productos cárnicos donde Carolina. Pero bueno, entonces les comentaba también el tema de que el ámbito del aspecto social tiene mucho que ver también con el establecimiento y la fortaleza de la memoria. Señores, cuando uno no se sienta y no se reúne con un amigo y empieza a rememorar cosas que sucedieron. Entonces, cada vez que esa historia se cuenta, se vuelve a recordar, cada vez que nos reunimos y creamos nuevas experiencias de vida, fortalece nuestro sistema que tiene que ver con los procesos de memoria. Porque además tiene la característica de que al ser una actividad que implica un alto componente emocional positivo, ese circuito neuronal se va a quedar ahí por mucho tiempo. se va a quedar como una memoria a largo plazo. Entonces, eso trae consigo un ejercicio de consolidación de memoria que así como nos sirve para guardar esas experiencias positivas, también nos permiten poder extrapolar ese beneficio hacia otro tipo de actividades como el estudio, como el trabajo, como la capacidad de poder centrarnos y trabajar mejor en una tarea. Y hubo otro que me gustó mucho que decía que puede ayudarte en tu desempeño laboral. ¿Por qué? Porque el estar o el establecer o el entablar una relación por lo menos empática con tus compañeros de trabajo te va a ayudar a tener un mejor nivel de productividad. Señores, es muy duro entrar a un sitio donde todo el mundo te ha entruñado y donde cada quien tira para su lado y donde cualquiera que pase te da una zancadilla. Y donde hay constantemente un chisme, una murmuración. No, eso es espacio, o sea, no me gusta. No, entonces el tema es que nosotros podemos producir ese cambio positivo y si no, pues mantener nuestra postura como personas empáticas, agradables y que de alguna manera no permea para que eso te afecte a nivel personal. ¿Ok? Entonces, vamos con los consejitos. A mí me encantaron estos consejos. Algunos, obviamente, los incluí yo, pero otros los encontré en un estudio que se hizo viendo estos temas. Uno es, por lo menos dos veces por semana, reúnase, aunque sea con un amigo, a conversar, a tomarse un café. Eso implica el poder estimular todo esto que hemos estado haciendo y además implica un proceso de fortalecer el vínculo afectivo, emocional y que además produce un bienestar general en el aspecto físico y emocional del individuo. Segunda idea, segundo consejo que da este estudio. Organice al menos un evento al mes donde usted se reúna con varios amigos, donde haya un coro, como decimos en buen dominicano. Donde se comparta, donde haya, claro, donde haya un espacio distendido, agradable y donde se puedan crear y realizar actividades compartidas y que puedan ser, entonces, de placer, ¿no? El tema de comer, de juntarse a ver una película. De hacer actividades en conjunto hace que sea un proceso que tiene que ser parte de nuestra rutina. Tengo que ir al banco, tengo que pagar el teléfono, tengo que juntarme con mis amigos. Tengo que armar una junta en este mes. Entonces, eso es importante. Tú dices los amigos, escúchase como hasta formal, tengo que juntarme con los muchachos. Exacto, o con las mujeres. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me voy a reunir con mis compañeras de colegio, que éramos chicas todas, vamos a una juntadera de mujeres. Y entonces ahí se arma la de Troya, ¿no? Ahí te están reclamando, Dalul, en un par de grupos súper chicas. No, no, yo tengo... Oye los nombres de los grupos de Dalul. Claro, mis súper chicas. Y otro es... Extreme Girls. Extreme Girls, ya tú sabes. Me gusta porque Dalul practica lo que habla. Ah, yo sí. Yo soy coherente. Ella es coherente. Con lo que yo digo. Entonces, otro importantísimo, celebrar las fechas especiales. Los cumpleaños, los días de las madres, los días de la vida. O sea, es importante. ¿Cuándo es el día del amor y de la amistad? ¿Cuándo es el lunes? ¿Cuándo es el lunes? ¿El lunes? ¿El lunes? ¿Es el lunes? ¿Es el lunes, Rey? Rápido. Sí, eso. Por eso que hay que pagar hoy. Hay gente que se desbota en regalos. Y hay gente que bota a la novia. Sí, no. Hoy hay mucha ingesta etílica porque este fin de semana mucha gente termina. Hoy es un día complicado. Sí. Bueno, otro importante que a mí me parece muy interesante y que realmente hace un soporte adicional es, integra a su familia, a su círculo de amistades. Yo creo que una de las cosas que más le preocupa principalmente, por ejemplo, a los padres con adolescentes, ¿con quién es que tú te juntas? ¿Y quién es fulanito? ¿Y dónde está? ¿Quién lo conoce? Entonces, el tema de integrar las amistades a la familia es importantísimo porque eso amplía el núcleo de acción. Yo puedo, mira, por ejemplo, hace dos semanas, le puedo poner el caso, yo estuve en Jarabacoa con los padres y mi mejor amiga que somos compañeras desde preescolar. Y yo tengo conociendo a ese señor y a esa señora, a don Cuaro y a doña Inés, toda mi vida. O sea, yo no recuerdo cuándo yo no los conocí, cuándo yo no los veía, cuándo no somos. Y somos una familia, aunque me pase cinco años que no los vea porque ellos van y vienen fuera. Pero se hace un núcleo extenso que fortalece los vínculos y los lazos de amor, de empatía, de afiliación, de apego positivo hacia los demás. Ay, yo hago eso. A mí me encanta que se junte con mi familia. Claro. Ustedes conocen toda mi familia. Sí, sí. Otro que me encanta y ese celebre los triunfos de sus amigos. Señora, hay gente que se pone más contenta que uno cuando a uno le pasa algo bueno. Ay, sí. Qué bueno es eso. A veces el otro lo celebra más que nosotros. Entonces, eso implica el fortalecer ese vínculo y además el establecer ese reconocer al otro que a veces, si no lo hacemos nosotros que estamos cerca, a veces no sucede. Cada vez estamos más restringidos de comunicar al otro. Y si son cosas que tienen que ver con logros, con éxitos que va teniendo el otro, pues muchísimo mejor. Esas son cosas que tenemos que celebrar para nosotros y para nuestros amigos. Y por qué no, hasta para quien no conocemos, una palabra de felicitación, una exhortación positiva a alguien que haya logrado algo, aunque no sea una persona llegada a mí, siempre es recibido. Y eso siempre se va a multiplicar de manera positiva hacia nosotros. Este me encanta porque yo lo practico mucho. Abrace a sus amigos con frecuencia. Se ha determinado y también hay una gran cantidad de estudios que hablan de los beneficios de abrazar a las personas y principalmente a gente querida como son los amigos. Eso aumenta la producción de oxitocina, que es la hormona del amor, pero no solamente del amor entre parejas, del amor en sentido general. La oxitocina te la produce abrazar a tu mamá, a tus hermanos, a tu perrito, pero principal y también de manera especial a los amigos. Y se habla de que una dieta adecuada es de unos ocho o diez abrazos al día. De ocho a diez abrazos al día. Al día. Exactamente. Me gusta esa medida. Ay, pero yo tengo un déficit. Sobe, voy para allá a abrazarte. Ahora con la pandemia o como que uno no se abraza así. Voy para allá, Sobe, a abrazar. Yo creo que ese ha sido uno de los... Me hacen falta abrazos. Sí, yo creo que ese es uno de los principales males que tuvimos, más que la propia enfermedad, fue el no poder tener ese contacto físico con el otro. Entonces, tómese su rutina de que a esa gente que usted quiere mucho, no la salude con apretón de manos y con un besito. Dele un abrazo. Un abrazo. Usted verá cómo se va a ir sintiendo cada día, cada vez mejor en la medida en que eso celebre. Un último consejito que también es importante. Cuando usted tiene una situación difícil, no se aísle. Nosotros tendemos a tragarnos y a rumiar lo que nos sucede. Entonces, cuando nosotros simplemente nos sentamos a conversar, una situación, un problema, algo que nos está sucediendo, probablemente no lo estamos viendo de la perspectiva adecuada porque estamos muy inmersos en la misma situación. Pero también el tema de poder compartir eso hace que de alguna manera produzca una sensación de bienestar, que lo único que va a hacer es ayudarnos y además a tener otro punto de vista que nos puede dar, que nos puede poner en un momento a obtener una respuesta objetiva que a lo mejor nosotros no estamos viendo porque estamos ofuscados con la situación. Pero además, cuando nos aislamos, hacemos que esa situación perdure por más largo tiempo. Entonces, vamos a compartir, así como compartimos todo lo bueno y todo lo chévere que hacemos, pues también podemos, y todo el mundo sabe, cuando le sucede algo, a quién se puede dirigir y a quién puede llamar. Entonces, haga uso de eso y también sea parte de eso para el otro. Entonces, ya lo saben, abrazar mucho, compartirse con los amigos, hacer su agenda de actividades y de coros mensuales para mantener la salud mental, física, cardiovascular y cerebral. Me gusta eso. Mira que hay un camino al sol oyente que te tomó la palabra, lo dijo la experta, vamos arriba, ¿cuándo es el junte? Claro que sí, claro que sí. No, mira, y aquí ya viene persona diciendo que vienen para acá a abrazarme para que ustedes vean. Ah, qué lindo, muy bien. Una observación importante de una amiga común que dice que para sobrevivir a virus y a enfermedades, enfermedades, que ella sabe de eso, sola no se puede luchar con nada. Claro, claro. Esa red de apoyo, de amistades fue muy significativa para esta persona. Así que gracias por compartirlo. Qué bueno. Galul Ordey, muchísimas gracias por traernos hoy los beneficios de la amistad en la salud mental. Me gusta eso. En la semana, por lo menos con un amigo, una conversación, un cafecito, una conversación chévere. Sí. Una vez al mes, un colito. Un colito al mes, al mes. Anótalo, Rey. Una junta. Anótalo. Sí, 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 estoy tomando nota. Hoy, Galul, le tomo la receta completa para mí. Y si esa junta fuera como a espacio bonito, chévere. A sus abiertos, pues chévere. También en la casa, pero también naturaleza. La playa. Estoy hablando, Rey. Eso. El mar. Galul, gracias por traer luz. Las montañas. A este lugar. La playa. Que tengas un excelente día, Galul. Igualmente para ustedes, lindo. Porque ellas dos no me van a dejar tranquilo, ¿sabes? Un abrazo, Galul. Igual vez. Galul, bellísimo tu tema. Gracias por por ti.